Vamos a la página 131, no, 130 si no me equivoco, del módulo de ciencias. Ajá, no, me metí a otro libro. Quiero la página... ¿Qué página es? Chicos. Buenos días, profesor. 130, profesor, 130. Cinética y equilibrio químico. Ajá. Cinética y equilibrio químico. Chicos, a ver, rapidito, voy a explicar. Si no entienden, me avisan, ¿ya? No voy a decir todo eso, porque todo eso se lo pueden leer. Solamente voy a explicar para qué sirve. Nosotros cuando tenemos una reacción química, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Balancearla. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, esto? H2 más O2. Hago esta ecuación porque era más simple para balancear. H2 más O2, ¿qué obtengo? H2O, petrofe, agua. Muy bien. Pero balanceando, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, acá hay 2 oxígenos, acá le pongo 2. Por lo tanto, acá le tengo que poner 2. Ya está balanceada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan ustedes? Dos moles de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno para producir dos moles de agua. Eso ya hemos hecho nosotros. Lo que vamos a ver el día de hoy, cinética. Cinética significa velocidad, movimiento. Cinética es movimiento. Y el movimiento está referido a la velocidad. O sea que, ¿con qué velocidad se va a degradar el oxígeno para formar agua? O perdón, el hidrógeno para formar agua. ¿Con qué velocidad tiene que trabajar el oxígeno para formar agua? Eso es cinética. ¿Y qué es equilibrio químico? Recuerden ustedes que este señor está en equilibrio. ¿Por qué? Porque cumple con la ley de la conservación de la masa. Recuerdan, la cantidad de hidrógenos que hay en los reactantes es igual a la cantidad de hidrógenos que hay en el producto. Y así sucesivamente. Eso es equilibrio químico. Es decir, ¿en qué momento en ambos lugares hay lo mismo? A eso se llama como constante de equilibrio. Y cada reacción tiene su propia constante de equilibrio. Nosotros, lo que vamos a usar, lo que vamos a hacer el día de hoy, es ver la variación en la velocidad y cómo hallar el equilibrio aquí. ¿Está bien? Yo creo que esto lo sabemos. En el libro nosotros vamos a encontrar al hidrógeno A. Así ve. A ver, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Nosotros sabemos que A más B me puede dar C más D. ¿Sí o sí? Pero aquí, si yo balanceo, aquí me puede dar un valor. ¿Cierto? Yo no conozco. Por lo tanto, lo voy a poner A chiquita, B chiquita, C chiquita, D chiquita. ¿Qué significa? Ojo, esta A, ¿qué significa? Es un coeficiente, es un número. Así como hemos visto en el hidrógeno 2, etcétera. Igualito. Es un número que si yo hablo respecto a moles, yo voy a decir A moles de A más B moles de B me producen C moles de C más D moles de D. ¿Ven? Y la molaridad nosotros ya hemos estudiado en la clase anterior. ¿Recuerdan a qué? Masa del soluto ¿Entre qué? Entre volumen de solución en litros. Y la molaridad se expresa en mol. ¿No? Esto ya lo hemos visto, chicos. Así que vamos a trabajar con esta nomenclatura. Esto ya. Vamos ahora sí con la parte teórica. Veamos. Bla, bla, bla. Acá está. Velocidad de reacción. Expresa la rapidez con la que varía la concentración molar de las sustancias en relación con la variación del tiempo. Perfecto. Quiero hacer algo acá. Un montón de la anterior. Voy a ir al oxígeno, ¿ya? Lo primero, ok. Se recuerdan, hidrógeno más oxígeno. Ahí está. Esto, ok. Miren ustedes. Decimos concentración inicial y concentración final. ¿Cuál es la concentración inicial para el hidrógeno? Dos. Porque hay dos moles. ¿Cuál es la concentración final del hidrógeno? Aquí. Dos. También es dos moles. ¿Cuál es la concentración inicial del oxígeno? Aquí hay uno, profesor. Entonces, por lo tanto, su concentración es uno. ¿Cuál es la concentración final del oxígeno? Dos. Ojo, ¿ah? Las concentraciones la dan, ¿qué cosa? Los numeritos que se obtienen al balancear una ecuación química. ¿Verdad? Cuando decimos variación de la concentración. Siempre la variación va a ser el punto final menos el punto inicial. Pero, ojo acá, ojo al piojo. Nosotros sabemos que aquí hay reactivo limitante y reactivo en exceso. No siempre todo el exceso se va a consumir. Siempre va a sobrar. ¿Recuerdan? Eso también lo hemos visto en clases anteriores. Resulta que lo normal que ocurra dentro de una gradiente de cinética química. Resulta que siempre va a ir de mayor concentración a menor concentración. ¿Por qué? Porque no se consume todo. ¿Recuerdan eso? ¿Quién lo limita? Lo limita el reactivo en limitante, obviamente. Entonces, solamente se va a consumir lo que el limitante me dice. Por lo tanto, el exceso no se consume. ¿Está bien? Observen acá lo siguiente. ¿Quién es el limitante? Nos faltarían datos del problema, ¿no? Supongamos que el oxígeno sea limitante. Entonces, si aquí hay uno, fíjense, si aquí hay uno, ¿cómo es que se vaya a formar dos moles de oxígeno si acá hay solamente uno? ¿Cómo, profesor? No se puede, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de uno no vas a formar dos. De dos tú puedes formar uno, sí. Entonces, en todos los casos, la variación de la concentración, como vamos a ver nosotros en la parte práctica, donde soy, acá. Este triangulito significa variación. Este, ya, corchetes, ¿no? Significa concentración. Variación de la concentración va a ser concentración final menos concentración inicial. Pero, como normalmente siempre va a haber, la concentración inicial va a ser mayor que la concentración final, entonces se pone el signo negativo. Eso indica que va a ir disminuyendo. En matemática superior nosotros conocemos eso como una derivada. ¿Ya? La variación que va a ocurrir siempre es final menos inicial. Pero, mayormente, la inicial hay más que la final. Al hacer esta diferencia me va a salir negativo. Como yo necesito que salga positivo siempre, ah, ya, le pongo un signo negativo acá. ¿Está bien? De ahí sale ese signo negativo. Aquí tenemos la ecuación, miren. A de A más B de B produce C de C más D de D. La velocidad de reacción del elemento A, o del compuesto A, va a ser igual a quién? A la variación de A menos la variación de A entre la variación del tiempo. Y así sucesivamente en cada uno de ellos. Profe, ¿cómo es esto? Aquí vamos a, aquí tenemos un ejemplo. Al principio, o sea, en el tiempo cero, hay cuatro moles de A, tres moles de B, cero moles de C. Porque la reacción es A más B me da C. Miren, ah. Dice A más B me da C. O sea que va a haber A, va a haber B y C no hay nada en el tiempo cero. A hay cuatro moles, eso significa que aquí, aquí se estaría poniendo cuatro y B hay tres moles. Eso sería el principio. Luego que se lleva a cabo la reacción, vamos a tener lo siguiente. Tres A más dos B forman una C. Listo. Ahora vamos a analizar la velocidad de reacción de A. Concentración inicial, ¿cuánto es la concentración inicial? Aquí está cuatro. La concentración final, tres. ¿Cómo se halla? Ahora, restando el final menos el inicial, menos es el menos. El final que es tres, menos el inicial que es cuatro. Entre, igualito con el tiempo. El tiempo acá es uno, el final, el tiempo inicial es cero. Uno menos cero. Sería menos por menos más uno, abajo uno, uno entre uno, uno. ¿Qué significa? Que la velocidad de reacción de A es un mol por segundo. En otras palabras, A está disminuyendo un mol por cada segundo que pasa. Lo mismo va a ocurrir con B. Y en el caso de C, no es que va a disminuir, sino todo lo contrario. C se está formando. Recuerden acá que C se está formando. A y B disminuyen para que se forme C, ¿verdad? Entonces, la velocidad de formación para C es la velocidad de formación, va a ser igual a un mol por segundo. Litros por segundo, ¿ya? Litros por segundo. Porque está mol, mol este, mol es mol por litro, ¿no? Litros por segundo. Y así sucesivamente. Vamos ahora con lo que corresponde a la velocidad de reacción y la velocidad estequiométrica. La de la reacción ya la tenemos, ¿no? Es esto lo que hemos calculado. La diferencia de la concentración de A entre la variación del tiempo. Pero, en algunos ejercicios no nos van a dar el tiempo. Profe, ¿y cómo calculo si no me dan el tiempo? Ah, ya. Eso lo voy a utilizar entonces, una ley de proporción. Dice, mire, la velocidad de A entre A va a ser igual a la velocidad de B entre B, la velocidad de C entre C y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplito de 2A más 3B, me producen C más 4D. Si la velocidad de A es 4 mol por litro, litro por segundo, calcular la velocidad de B, C y D. ¡Facilito! La velocidad de A, la velocidad de A entre 2 va a ser igual a la velocidad de B entre 3, la velocidad de C entre 1, la velocidad de D entre 4. Me da que la velocidad de A es 4, acá, 4 entre 2 es a 2. Y aquí salgo todo esto, 3 por 2, 6. La velocidad de B va a ser 6, la velocidad de C va a ser 2. Y la de D va a ser 8. ¡Facil! Ahí está su solución. Luego vamos con la ley de las velocidades de reacción. La ley general es esto, ¿ya? Solamente que analicemos esto y lo demás va a ser sencillo. Miren, la velocidad de reacción de todos, esto se conoce como la ley de acción de masas. ¿Por qué? Porque va a haber un balance de materia. Va a ser igual a K. K, ¿qué cosa es? Constante de velocidad. Concentración de A elevado a la X. Esta X, esta X de acá, es lo mismo que decía este señor, A. Aquí ustedes pueden cambiarlo así. A, y concentración de B elevado a la B. ¿Está bien? Eso es, X y Y dice orden de la reacción de A, orden de la reacción de B. Ahí está A y B. Y X más Y es el orden de la reacción. ¿Se acuerdan? En álgebra nosotros sumamos ambos exponentes para hallar este grado. Igualito, igualito el orden de la reacción, A más B. ¿Listo? ¿Qué factores influyen en la velocidad de una reacción? Los reactantes. La concentración. Obviamente mayor concentración, mayor velocidad. El grado de división de los reactantes. ¿Cuál es el grado de división? Y esto de acá, lo que hemos visto A más B. La temperatura, a mayor temperatura, mayor velocidad. Y los catalizadores. Los catalizadores son como las enzimas que aceleran una reacción química. Finalmente, a lo que nos interesa en la segunda parte. Todo eso es velocidad, todo eso es cinética, ¿no? Porque hemos hablado de velocidad. Ahora vamos con el equilibrio químico. El equilibrio químico solamente va a ser lo siguiente. Mírenme. Yo tengo esta reacción. Pero en este caso se da en ecuaciones químicas o en reacciones químicas que sean inversas. Es decir, yo puedo ir de todo esto por acá y también puedo volver. A eso se llama una reacción doble. ¿Ya? En reacciones químicas de doble sentido, la constante de equilibrio va a ser igual. Siempre el producto entre los reactantes. Mírenme. Es el producto de concentraciones. Concentración de C a la C por concentración de D a la D entre las concentraciones de los reactantes. Siempre, ¿ya? Concentraciones del producto entre concentraciones de reactantes. ¿Listo? Ahora tenemos otra. Cuando hay una variación de los números de moles, ¿cuál sería la variación de ellos? Sería C más D, bonito, ¿no? Producto, menos los reactantes. La constante de equilibrio, ya sabemos, a presiones parciales es K de B. Aquí está. La constante de concentración de Molares, K de C, está aquí. Y finalmente, una formulita que vamos a utilizar nosotros bastante es esto. Mírenme. La constante de presiones parciales es igual a la constante de concentraciones por R por T, todo elevado a la variación del número de moles. Recuerden ustedes que R es la constante universal de los gases. Y aquí está su valor, 0,082 atmósferas por litro entre mol por grado Kelvin. Y la temperatura, la T es temperatura, que debe estar expresada siempre en grados Kelvin. Los equilibrios químicos pueden ser homogéneos, heterogéneos, bla, bla, bla. Y esto es solamente teoría. Vamos con los ejercicios. ¿Sí? Vamos con los ejercicios. Tenemos 20 minutos para hacer full ejercicio. La 1 está resuelta. Vamos con la 2. ¿Cuál de los siguientes factores no influyen en la velocidad de reacción? La temperatura sí influye. La presión influye. El grado de división influye. Los catalizadores... A ver, a ver, a ver, algo está mal acá. ¿Qué dice? No influyen, dice. La temperatura sí influye. La presión... La presión no influye. La temperatura sí. El grado de división... Y los catalizadores. ¿Quién no influye? Entonces es la B. Ajá. La presión no influye. Esto está acá. Ahorita acabo de leer, me acuerdo. Factores que afectan a la velocidad. Los reactantes, concentración, grado de división de los reactantes, temperatura y catalizadores. ¿Ves? No hay presión. La presión es la que no influye, ¿ya? La B, por favor. La B. Aquí tenemos la pregunta 3. Vamos a plantear la ecuación. Velocidad de A. Miren. Velocidad de A. ¿Entre cuánto? Entre 2. Es igual a la velocidad de B. Entre 4. Esto es igual a la velocidad de C. Entre 3. Que a su vez es igual a la velocidad de D. Entre 5. Esa es la proporción de las velocidades, ¿verdad? Me dicen que la velocidad de A es 4. O sea, este señor es 4. 4 entre 2 va a ser igual a 2. O sea, todo esto es igual a una constante 2. ¿Cuál es la velocidad de C? Aquí está. Voy a igualar a este señor con esto. Velocidad de C es igual... Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. 3 por 2. 6. Listo. 6 que mol por litro por segundo. Así ya. Así se expresa la velocidad de reacción. Fácil, ¿no? ¿Entre? Tengo esta reacción que ya está balanceada. Señala el orden de la reacción. ¿Cómo se calcula el orden de la reacción? ¿Se acuerdan? Yo tengo que hallar. Miren, para el orden de la reacción. ¿Dónde estamos? Por aquí había un ejemplito. Aquí está. Primero tengo que sacar la velocidad de reacción. Es constante. ¿Recuerden? La velocidad de la reacción de este señor va a ser igual a la constante por la concentración del nitrógeno, elevado a qué número. Se supone que acá está la unidad, ¿no? No se pone, se sobreentiende. No, no es necesario poner, pero lo voy a poner solamente para que él se den cuenta. Multiplicado por la concentración del otro señor, del reactante, que es el hidrógeno. Y es hidrógeno, hay tres. ¿Y a cuál es el orden? El orden es como decir el grado. ¿Cuánto es el grado? Agarro uno al tres y lo sumamos. Uno más tres, cuatro. Ah, ya, este tiene una reacción de cuarto. Fácil, ¿no? Ojo, miren, hacemos la formulita de la velocidad. Ponemos los exponentes, como los exponentes vienen a ser los coeficientes de cada reactante. Y finalmente, para hallar el orden, se suman estos exponentes. ¿La cinco está resuelta? No, ¿no? Sí está resuelta. Vamos con la seis. En la siguiente reacción. ¿Está balanceada esta reacción? Recuerden que en todos los casos primero tengo que balancear. Acá hay dos nitrógenos, acá no hay nada. Tiene que venir dos nitrógenos. Dos. Dos por tres, seis hidrógenos. Acá tiene que venir tres hidrógenos. Ahora sí está balanceada. ¿Verdad? Sí. Me dice la constante de equilibrio. Cuando me dice constante de equilibrio, no solamente se refiere al constante cinético. Siempre la constante cinético va a ser los, el producto, la concentración del producto entre la concentración de los reactantes. El producto, ¿cuánto es? El producto es el amoníaco, NH3. ¿Cuántos van a formarse? Dos, ¿no? Entonces, concentración del amoníaco al cuadrado entre la concentración del nitrógeno elevado a la 1 por la concentración, ¿de quién? Del hidrógeno elevado al Q. Listo. ¿Dónde está la alternativa? Una de estas alternativas debe ser, ¿no? No aparecen los denominadores. ¿Ya? Lo completan ustedes o en todo caso, aquí está. ¿Siguiente? La C, profesor. Ah, ya verá, acá está el cuadrado, ¿no? Sí. Claro, en la C va a estar. Aquí le van a completar, ¿ya? ¿Qué iría acá, entonces? Acá sería del nitrógeno. Nitrógeno a la 1 y por nitrógeno, no, hidrógeno, hidrógeno. Hidrógeno 2. A la 3, ¿no? Dos. A la 3, ajá. Era la alternativa, ¿se hay que completar o no? Vamos con la pregunta 7. Listo. Ahora sí, ya tengo valores de las constantes, de las concentraciones. Me dice allá la velocidad de reacción. Muy bien. Vamos a utilizar la formulita, ¿ya? La velocidad de reacción sería igual. ¿Se acuerdan a qué es igual la velocidad de reacción? Siempre va a estar en función a quién? A los reactantes. Solo el equilibrio va a estar productos entre reactantes. ¿Cómo sería? Sería una constante por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B al cubo. Profesor, ¿de dónde sacas el cuadrado y el cubo? Y aquí B. El coeficiente de A es 2. Esto viene como exponente. Y el de B es 3. Le pongo acá. Reemplazamos los datos. ¿Cuánto es la constante? 3 por 10 a la menos 1. O sea que es 3 entre 10, ¿no? Así de simple. 3 por 10 a la menos 1 es 3 entre 10. La concentración de A. 3 por 10 al cuadrado. Todo es al cuadrado. Por la concentración de B. que es igual 2 por 10 a la menos 1. Todo esto elevado a cuánto? Estoy en B, ¿ah? Aquí. Elevado al cubo. Aquí está la formulita. Reemplazamos. Me queda 3 entre 10 aquí abajo. No hay problema. Acá me va a salir 9 por 10 al cuadrado. Sale 216. ¿Cómo? Sale 216. Ya, gracias. 2 al cubo es 8 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Sí, solamente que ahí es 10 al cuadrado. No es al cuadrado, es a la cuarta. Si se da cuenta en... Ya, acá es cuadrado, ¿no? Ay, ay, ay. Aquí es 10 al cuadrado y todo esto debería estar al cuadrado. ¿Sí? Ajá, y por eso es a la cuarta. Acá es 10 a la cuarta. Gracias. Ahora, miren. 4 menos 3 es 7, ¿no? No, pero 4 menos 3 es 1. 10 a la 1 entre 10, chao. Se van los 10. Me queda 9 por 8, 72 por 3, 216. Esa sería la velocidad de reacción. Siguiente. La 8 está resuelta. Vamos con la 9. Se encuentran en equilibrio 6 moles de carbono, 2 moles de A y 4 moles de B, un recipiente de 1 litro. ¿Cuál es el valor de la constante K? Miren. Tenemos aquí un ejercicio similar en donde me dice que la constante... Me pide constante cinético. Me dan que hay un volumen que es de medio litro. ¿Cómo se resuelve? Miren, la concentración de A va a ser igual la cantidad de moles de A entre el volumen que existe. 0,5 litros. Igual para cada uno de ellos. Entonces, yo quiero ya la concentración de A. Aquí, la concentración de A. ¿A qué va a ser igual? Al número de moles de A. ¿Cuántos moles tiene A? Dice, 2 moles de A. Hay 2 moles de A. Entre el volumen... ¿Cuánto es el volumen? 1 litro, dice. El volumen es 1. Entonces, la concentración de A es 2. Hacemos lo mismo para la concentración de B. ¿Cuántos moles de B? 4 moles de B. Entre el volumen que es 1. 4 entre 1 es 4. Concentración de C. Ya creo que ya lo podemos hacer. No 6 entre 1, va a ser 6. Directo. Ahora sí, tengo concentración de A, tengo concentración de B, concentración de C. Me dice, hallar la constante de C. ¿Cuánto vale? ¿Cómo hallamos esa constante C? Miren el ejercicio anterior. ¿A qué es igual a la constante C? Es el... La concentración del producto entre la concentración de quién? De los reactantes. Eso hemos hablado al principio, ¿recuerdan? Entonces, aquí, ¿cómo quedaríamos? La constante... La constante sería... La concentración del producto que es C. ¿Cuánto es C? 6. Elevado a este exponente que es 2. Entre la concentración de A, que es 2, elevado al exponente 1, simplemente 2. Por la concentración de B, que es 4. Elevado a la 1. 36 entre 8. ¿Cuánto sale? 6. 4,5. 4,5. Por lo tanto, la constante va a ser igual a 4,5. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profesor. ¿Vale? Sí, profesor. Sí, sí, sí. ¿Qué número? 10, ¿no? Esto está más fácil ya. Pero hay que balancear la ecuación. Siempre hay que balancear. En este caso, cuando tienes A, B y aquí hay 2, se supone que ya está balanceado, porque no sabes aquí cuánto hay. Pero cuando yo tengo elementos, ahí sí tengo que balancear. Un carbono, un carbono, dos oxígenos, dos oxígenos. Profe, ¿está balanceado? Perfecto, ya está balanceado. Constante de equilibrio. ¿Cómo se calcula la constante? Concentración del producto. ¿Qué es el producto? CO2. ¿Cuánto es su concentración? 8 mol, elevado a la 1, ¿no? Porque está solamente 1. No es al cuadrado. Entre la concentración del carbono por la concentración del oxígeno. ¿Cuánto es el carbono? 2. ¿Cuánto es el oxígeno? 4. ¿Qué es pan comido, no? ¿Cuánto sale? 1, profe. Sencillo. 11. ¿Cómo? Profe, ese 8 no estaría elevado al cuadrado. ¿Por qué lo vas a elevar al cuadrado, papá? Ah, no, no. ¿Por qué en el ejercicio anterior está al cuadrado? Ya, eso es por este señor. ¿Ya? Ah, claro, claro, claro. Ya, ya, ya. Sí, sí. Vale, vale, vale. Quítate todas las dudas, papá. Todas las dudas. Vamos, siguiente. Que es número 11. A 450 grados Celsius, las presiones parciales del hidrógeno son... Ya. Del hidrógeno 0,1. Del yodo 0,1. Del yodo duro de hidrógeno 0,8. Ya la constante P del proceso. Aquí vamos a utilizar la formulita que está a presiones parciales. ¿Dónde está esa formulita? Aquí esto, a ver. La constante de presiones parciales va a ser la constante cinética por la constante universal de los gases, por el tiempo a la variación del número de moles. Pero las presiones parciales, a mí me dan las presiones parciales. De 0,1, 0,2. ¿Dónde está esa? Hay un... Debe haber una relación de presiones parciales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tenemos la relación de presiones parciales, ¿no? Vamos a reunirnos otra vez. ¿Cómo? Vamos a reunirnos otra vez. Ya, entonces hacemos un zoom de unos cinco minutitos, ¿ya? Porque luego yo tengo clases. Ya voy a pasar, esté lista, ¿ya? Hasta aquí, entonces. Ok. O lo pásale... O lo pásale... O lo pásale...